El novio, en este caso, deberá llevar un tercio de lente y una escoba de patria en la espalda en señal de que es un hombre trabajador. Sale entonces la comitiva del novio encabezado por el revuelto y acompañados de la banda de música a recorrer el camino bailando a todo momento hasta la casa de la novia. Una parte de la realidad desde el mar de la que trabajan todos los trabajadores es que a ustedes vanos en colegas y van a ver, más oír en la humanidad. ¡Vamos a retos! ¡Gracias! 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 Dice la novia ¡Adiós a mis queridos padres! ¡Adiós a mis familiares! ¡Si Dios me da vida y salud! ¡Muy pronto vuelvo a visitar! ¡E inicia el recorrido! ¡Alzón del Pará del Valle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Esp polítor de la Valle! ¡Adiós 624 ¡Gracias! 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 ¡V aarte! ¡Gracias! ¡Gracias!